El sondeo aéreo ha sido infructuoso. En consecuencia, debo declarar al capitán Rogers muerto en acción. Punto. Regresó el vuelo de vigilancia. No hay señal de actividad. Vaya por un café, cabo. Sí, señor. Stark es intocable, es rico. Y es el proveedor número uno de armas. Usted no es nada de eso. Honestamente, no lamento mis acciones. Ni creo que el capitán Rogers lo haría. ¿Por qué cree que me importa lo que usted opine? Me arriesgué con usted, Carter. Y ahora el hombre adorado del país y varios hombres buenos han muerto por un flechazo. No fue eso. Tenía fe. Solo espero que eso pueda consolarla cuando cierren esta división. ¿Qué es lo que está sucediendo allá? 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 ¡Gracias! Hay hombres que requieren atención médica. Quisiera entregarme para acción disciplinaria, señor. No va a ser necesario. Sí, señor. ¿Feno? Llegas tarde. Quedé incomunicado. ¡Oigan! ¡Agradezcanle al Capitán América! ¡Es un honor concederle la medalla al valor a mi íntimo amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cine! ¡Vamos! Gracias por ver el video.